¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, sé que ya hace varias semanas les traje un video sobre una nueva página para poder ganar rublos. Y bueno, en ese video yo les había dicho que la página era muy confiable y todo, pero pues aún no les había podido traer lo que es un comprobante de pago, chicos. Así que en este video les voy a comentar unas cuantas características y cómo yo retiré de la plataforma. Y como pueden ver en pantalla, la plataforma pues sí, está pagando. Y lo mejor es que tarda en pagar unos cuantos minutos. Como pueden ver ahí, chicos, pues el pago fue de la página llamada surfclick.org. Recuerden, chicos, que yo ya les hice un video explicativo a esta página. Dejaré el link de este video aquí en la descripción por si desean ir a verlo para saber cómo funciona. Bueno, chicos, en mi caso yo retiré una cantidad de poco más de 4 rublos. Y básicamente lo que yo hice fue venir aquí al saldo verde, porque aquí es el saldo de ganancias. Hice clic ahí y lo que hice fue retirar mi dinero. Y de hecho aquí mismo te dice de que pues los pagos son instantáneos cada 10 minutos. Y bueno, yo retiré por lo que es Payer, ¿no? Yo hice clic ahí en Payer y me pidió que yo vinculase mi billetera. Recuerden, chicos, que yo recomiendo mucho el aplicativo de Payer para celular, ya que es bastante cómodo. Recuerden que su número de cuenta para recibir pagos en rublos, ya sea en esta página o en otras más, se encuentra aquí en el apartado superior a la derecha. Ese número de cuenta es único, así que de cada uno de ustedes pues es diferente. Ténganlo mucho en cuenta ello. Y recuerden, chicos, que ustedes pueden ganar rublos y los pueden ir almacenando aquí en su billetera de Payer. Si desean, oye, pero yo quiero retirar ese dinero a mi cuenta bancaria y Payer es una aplicación según se rusa. ¿Cómo hago para retirar mi dinero de la aplicación? Pues sencillamente, chicos, les dejaré aquí en la descripción un video que ahí expliqué cómo retirar tu dinero de Payer a tu cuenta bancaria. Es un procedimiento, la verdad, bastante práctico. Es el mejor que yo pude encontrar para que no les cobren casi nada de comisión. Así que, bueno, chicos, si desean despegar dudas, ahí les dejo el video. Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden dejar su like y comentar. Recuerden que cualquier pregunta, duda o consulta aquí en los comentarios, gente, yo les voy a poder ayudar. Y conmigo será hasta una próxima ocasión. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Chau.